El presidente Juan Manuel Santos anunció que viajará a Estados Unidos para someterse a una serie de exámenes en un hospital en la ciudad de Baltimore especializado en cáncer de próstata. El mandatario colombiano indicó en una breve declaración que viajará a Washington para realizarse una intervención en el hospital John Hopkins. El mandatario colombiano ingresó este martes a la clínica Fundación Santa Fe, en donde le hicieron una serie de exámenes de control a la próstata después de la cirugía que se practicó en el 2012. El director del centro hospitalario Adolfo Llinas informó que el presidente Santos registró un aumento del antígeno prostático, es decir, una proteína que produce la próstata y que al elevarse se convierte en un marcador de seguimiento para los pacientes de cáncer. El mandatario señaló que aprovechará su viaje a Estados Unidos para reunirse con representantes de los partidos demócrata y republicano para contarles del nuevo acuerdo de paz alcanzado con la guerrilla de las FARC-EP. Notimex.